¿Dónde está el verbo? El verbo está explícito, implícito es un artículo numeral que funciona como sustantivo en este caso. Hay dos. Y por lo tanto, ya no está diciendo hay montañas. No es que allá hay montañas, sino que hay dos montañas. Entonces, Tepet pierde por completo su función verbal. Tlaxcali, ¿qué más? A ver, ¿quién me dice? Tlaxcali y Guancasho. Tlaxcali y Guancasho. ¿Qué quiere decir igual? I. Se puede quedar también solo en Guancasho. ¿Ok? Según el contexto puede hacerlo más rápido. Por ejemplo, Senzontli, Guancasho. ¿Qué significa? 420. 420 y 20. Bueno, Tlaxcali y Guancasho. La tortilla y el plato. Lo que se entiende es la tortilla está en el plato, les voy a decir. Pero también, si vas a decir la tortilla y el plato, lo dirían exactamente igual. Todo depende del contexto, para ver qué están diciendo. Esa es una característica del náhuatl, que hace que a veces uno se pierda un poco, porque el español es mucho más preciso en este nivel de la lengua. Pero, en el siguiente nivel, el náhuatl es más preciso que el español, son equivalencias entre lenguas. El análisis contextual permite distinguir cuándo un sustantivo asume el sistema verbal, es decir, cuándo un sustantivo funciona como verbo. Y cuándo dicha función se anula, según vemos en estos ejemplos, que va a ser el título de topil después. Pero, topil, ¿qué quiere decir literalmente? Topil. Literalmente. Algo más. Topil es bastón. Topil es que posee un bastón. Él tiene un bastón, es lo que dice el náhuatl. Fíjate que interesante. No solo los sustantivos tienen una función verbal y explícita, sino tú sabes que todo esto finalmente es una conjugación. Porque no hay infinitud en náhuatl. Por lo tanto, un solo sustantivo ya es una conjugación. Si lo deja solo puede significar, leo a ella, tiene tal cosa. Así es, o es tal cosa. Este, en, ¿sabe quién me lee? Ycopil, intopile. Ycopil, literalmente, ¿qué significa? Ycopil, su tocado. Sí, su tocado. Su sombrero, su... En esa época usaba una. Este, literalmente aquí dice, su sombrero, el juez. En la composición entiendes un del. Es poseído por... El náhuatl usa este sufijo de posesión para evitarse el verbo tener. ¿Ves? O sea, lo facilita. Su sombrero, el topil funciona como objeto definido. Es el posesor del sombrero. Si le asignamos el sentido de verbo implícito, el resultado sería, es el juez su sombrero. Así que su sombrero es el juez. Simplemente ahí ya no funciona el sentido. Luego, discreción para poder distinguir. Sin embargo, con esta frase, topile y... ¿A ver? ¿A ver? ¿Tocatocca? ¿Tocatocca? ¿Eso es un reduplicado de qué raíz? ¿Es sembrado? ¿Pero cómo se habla raíz? No. Toca es el verbo sembrar, pero ahí es la raíz de la palabra... Tocay. ¿Qué quiere decir? Título de nombre. Entonces, fíjense. Topile funciona en este caso como objeto indefinido. Se está diciendo que su título es juez. No estoy hablando de ese juez o de aquel juez. Sino de que su título es juez. Fíjense cómo cambió. Sólo cambia la forma de rodación. Este, en la frase... A ver... Y teanquistli. Y jebatl. 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 Y topile. Y topile. A ver... Y teanquistli quiere decir el mercado. ¿Y jebatl? El mismo. Es juez o su. Título de juez. Luego, él es el juez del mercado. En otras palabras... Bueno, en este caso... Hay un uso verbal del sustantivo topile. Porque si yo no tengo en cuenta el ex juez... Entonces, lo que quedaría sería un zurdo. El mercado, el juez. ¿Ven? Tres formas de usar el mismo sustantivo. Según tengamos en cuenta o no... La función verbal. ¿Pero ahí es el juzgado? No. Eso es náhuatl actual. No, no, no. ¿Eso es náhuatl actual? No, no. Es náhuatl actual. Es la característica de la lengua. Por eso les digo... No hay que ser literales a traducir. Primero, primero entender lo que se está diciendo. Ya después tú sabes si es literal o no. Pero no hay que parar por palabras porque puede caer en un absurdo. De hecho, es muy común encontrar... Que una primera traducción incorrecta... Genera después una teoría incorrecta. Y ya después me da al investigador buscando el sitio inadecuado. ¿Ves? No. Vuelve atrás. Vuelve a leerlo una y otra vez. Aún así no hay garantía de que entendamos bien. Estamos hablando de 500 años de distancia en el tiempo y miles de años de distancia en el pensamiento. La siguiente, ¿por qué? La función adjetivica por aglutinación. Fíjense que otra característica de los sustantivos nuevos es que pueden adjetivar. ¿Qué quiere decir adjetivar? ¿Qué quiere decir adjetivar? La cualidad, la cualidad, la cualidad, la cualidad, la cualidad. De dos maneras, por aglutinación dentro de un término. Es decir, cuando se aglutinan dentro de un término pueden calificar. Y por complemento en la frase. Vamos a ver. La siguiente, ¿por qué? Por ejemplo, esta forma de adjetivar puede ser sistemática de los sustantivos que consisten en la nominalización de una cualidad. ¿Qué quiere decir la nominalización de una cualidad? ¿Quién me pone un ejemplo? Bueno, con nada. Prefiero otro ejemplo. A ver, con un color. Color negro. ¿Cómo se dice negro? Tríptico. ¿Cuál es la nominalización de esta cualidad? Para decir ya no color negro, sino algo negro. El negro. Tríptico. Así, le quitas el tic, que es un fijo adjetivo, le pones el link, que es un fijo nominal. ¿Bien? Repito. ¿Podemos mover el río para leer todos los noches? Fíjense. La adjetivación por aglutinación es de dos tipos. Sistemática en aquellos sustantivos que consisten en la nominalización de una cualidad como puede ser el color, estado, los géneros, cuando no se usan como títulos. Esto es importante. Por ejemplo, ¿cuáles son los géneros en agua? Ya saben que en agua la palabra en sí no lleva género. El género tiene que ser explícito. ¿Qué cosa es el género? En la palabra. Dice, la cuchara y el tenedor. La cuchara es femenina y el tenedor es masculino. ¿Bien? Sí. Dice, a ver, la jorca y el gollar. Son arbitrariedades. En español no es necesario justificar por qué uno es femenino y otro es masculino. Pero las palabras de español tienen género. Los del náhuatl son neutras. No tienen género. Pero si tú necesitas especificar qué algo es hembra, o macho, ¿qué palabra usas? Siguat y... Oquís. Oquís. Oquís se la usa como al final. ¿Quién me pone un ejemplo de algo que sea hembra? Siguató. Siguató. Resulta que no es la mujer serpiente o la señora serpiente, sino la serpiente hembra. ¿Ves? Claro que el título de serpiente hembra se le da a una mujer. Y ahí hay un juego, por supuesto. Pero la traducción correcta no sería la mujer serpiente. ¿Cómo se diría una mujer serpiente? ¿En algo? ¿Es igual a tú? ¿Es igual a tú? Entonces Siguató está calificado el agua. Este... En los siguientes ejemplos, encerrado, entre paréntesis, es el sentido gramatical. ¿A dónde, por favor? Digamos. En la palabra, Soató, agua salada. El sustantivo, Soató, que es sudor, ya no funciona como sudor, sino como calificador salado. Así que, en español lo tendríamos que traducir no con un sustantivo, sino con un ejército. Si traducimos con un sustantivo va a quedar mal el sentido, porque la lengua no es buena. ¿Eh? ¿Cuál? Por supuesto, ¿cuál significa algo bueno? No bueno. Hay una gran diferencia porque para nosotros bueno, la palabra bueno, lo mismo significa algo bueno que de condición de bueno. Entonces, hay una ambigüedad ahí. Ya que lo vemos claro. ¿Cuál? Funciona como bueno, significa algo bueno. ¿En qué palabra? Juan Emilistri. ¿Quién me lo traduce literalmente? Emilistri. La vida en sentido... No es Yolistri. Yolistri es la vida biológica. A ver, ¿qué significaría Juan Emilistri? Una buena vida. Juan Emilistri. Una vida santa, divina, pura. ¿Ves? Entonces, Emilistri también significa vida, pero en un sentido ya de forma de expresión de conducta. Más espiritual. Ya no veo lo que es más espiritual, por supuesto. Este, Akuali, simplemente malo. Es lo contrario. Akuali. Literalmente algo malo, puesto que termina en sufrimio nominal. ¿Cómo dirías malo? Así como adjetivo, literal. Malo. Sí, no algo malo, sino malo. Lo malo. Como apolitik, lo que quieran. ¿Cuál? No. ¿Acuartik? ¿Cuálik? ¿Acuartik? En ese caso. Entonces, miren el... Este... La raíz. Ya miren. Forma con la toli, el concepto de... Akualatoli. Las malas palabras. Akualatoli. Por lo tanto, en este caso, el sustantivo inicial califica. Una y otra vez lo voy a insistir. Tiene una función calificadora. ¿Por qué no se dice Akualatoli? ¿O qué acualatoli? ¿Qué regla hay ahí? De eufonía. De eufonía. ¿Qué dice qué cosa? ¿Qué dice esa regla? Despacito, vamos a vocalizar. Sí, pero la regla no es eso, ¿no? No. La regla dice que una T entre dos L no se pronuncia. Entonces se pronuncia directo de una L a otra. En aula. Bueno, este... Vamos a seguir. Fíjense, le traje esta palabra, Zohuatl. Es una forma alterna y arcaica de Zihuatl. Así que si bien por ahí, Zohatl o Zohuatl, o incluso Zoha, simplemente. ¿Eso significa, señora? ¿Zohuatl es Protonáhuatl? En Nahuatl, ya están en Nahuatl, pero en Arcaico, por supuesto que es Protonáhuatl también. Digámonos, los títulos de los líderes, los títulos de honor, viven a veces tres lenguas seguidas. Así que casi todos los títulos de Nahuatl son también de Protonáhuatl. En este caso es un título que va desapareciendo en Nahuatl sustituido por Zihuatl, que es mucho más usual. Entonces, Zihuatl, Zohuatl, literalmente es mujer, pero si lo ven en Zohuamontli, solo quiere decir femenino, un pariente femenino. En el caso de Yekli, literalmente es algo correcto, pero si lo ven en Yeknácatl, otro contenido de la palabra Nácatl, no solo es carne, también es madera. Madera como la carne del árbol. No confundir con Kuauli, que quiere decir un palo del árbol, propiamente. Este caso lo ven como Zihuatl, Zihuapili. No es niño o mujer, es princesa, niñita, así que. Y en este caso lo ven como es macho. O Kriki es literalmente un hombre, pero el Mokishkonete es un niño varón. Bueno, lo vimos con Kriki. Si yo fuera a usar el adjetivo, diría Kriki. Kriki, pero realmente esta composición es con el sustantivo, con Kriki. En otras palabras, la capacidad del sustantivo de modificar, si se pone delante, de otro sustantivo, permite que en Náhuatl no sea necesario usar adjetivos. El adjetivo se usa únicamente si no queda más remedio, si solo vas a hablar de esa cualidad. Pero si compones un sustantivo con otro, el primero modifica el siguiente. Entonces, desfunciona. Eso dulcifica la expresión. Dulcifica el sentido. Lo hace más sencillo. A ver que no le traje la pali o moini. ¿Quién me lee en mi? La pala. La pala. ¿Literalmente? ¿Literalmente? Agua oscura. Muy bien. O líquido oscuro. Ah, tú no solo es agua, también es líquido. Líquido coloreado. Coloreado, es cierto. Rojo coloreado. La pali. Este, Nahuali, como es Nahual Pichitli. Literalmente, respetable príncipe Nahual. Que es un título, no de la nobleza ni mucho, pero es un título sagrado. Es el nombre que le daban a una degrada. Xochipilli, que es una vocación de... Que sacó directamente. De Clau y Calpantecuta. Bien. Camo Bali. Bueno, le recordará Camota.